Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas. Acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. Este lugar es realmente un monumento al fútbol. No escatimaron en ningún detalle cómo me gusta este estadio. No escatimaron en ningún detalle cómo me gusta este partido. ¡Hasta! ¡Bien! La orden del juez, el partido ya está en marcha. Siguen atacando con profundidad. Quiso irse solito pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. La juega bien hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué buena pelota le pusieron! Se anticipa y la aleja del área. ¡Y le pega desde ahí! Revienta el balón fuera de la zona de peligro. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Allí va, tiene una gran chance. Buena especie, estuvo rápido y atento. Terrible balón. Traba presiona y recupera el balón. Gran pase a través de la... ¡Gol! ¡Gol! Un error detrás de vosotros totalmente innecesario. ¿En qué estaban pensando? Respetamos al gigante para llegar al vencedor. Always ready de la paz de mi ciudad. Always ready con el vencedor. Se abre el marcador a cero. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Uno a cero, el marcador. ¡Uy, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se le venía la noche. Es bueno un avance por el sector derecho. ¡Atención! Recibe el zona peligrosa. Le pegó uno más. Y acá la pelota se le dio la base en el arco. Conviertan otro gol en apenas unos minutos. Recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad. Aplaudan, señores. Así es como se hace un contraataque perfecto. Se tira la diferencia dos a cero marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir dañando al rival. ¡Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota! ¡Pilotazo largo y en espacio! ¡Sin compromisos, la revienta! Le ponen el cuerpo para moverlo. ¡Muy bien corto! 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 ¡Le entra el arco! ¡La pelota milagrosamente no entró! ¡Enorme calzazo! Estuvieron en nada de meter el gol Y al final fue un buen remate Si convertía, estaríamos hablando de un golazo Pelotazo largo, ¿por qué lo tocan por abajo? Digo yo Pelotazo largo por aire ¡Hasta el que impacto! Pone bien el cuerpo, limpio, sin faltar y gana la posesión Es un pase que rompe la defensa La tira larga cerca del área Señoras y señores Así concluye esta primera mitad Después de 45 minutos de fútbol Comenta el señor Aldo Romulo Chafacase Hicieron dos goles prácticamente seguidos Y ese fue un golpe demasiado duro para el rival Dejaron en evidencia una vulnerabilidad defensiva Y seguramente intentarán seguir aprovechando en el segundo tiempo El marcador es 2 a 0 Y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte Acomódense en el sillón Y no se muevan porque el segundo tiempo ya está en marcha La saca fuerte hacia arriba Balón largo hacia adelante Abre en el juego con ese pase largo Se escapa por el lateral A ver si puede mandar al centro Así trata de hacerla individual Pero se la sacan Abre la defensa con un pase entre líneas Atención Esta es muy buena Ahí va oportunidad de gol ¡Va el cabezazo! Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Se la saca de encima Están tomando muchos recaudos para marcar Se mantienen cerca pero sin arreglar de más Es que saben, Claudio, que el rival tiene jugadores muy rápidos Capaces de meterse entre los defensores en el menor descuido No pueden darse el lujo de perder la marca ¡Qué bien se... Ahí está el cabezazo! Cabezazo desviado No ha pasado nada Esta es una advertencia para el rival De lo peligroso que es este equipo Cuando se lanza de contragolpe Los dos equipos realizan modificaciones para tratar de campear el curso del partido Rolín vuelve a ganarla Lindo centro desde lejos ¿La aguantará? El técnico se estaba agarrando la cabeza Creyó que de esta no zafaban Es que quedaron muy mal parados en ese contragolpe, Claudio ¡Percutó! ¡Saca el remate! Esta jugada fue brillante Con gran disparo Efectivamente el pase fue todo Enorme control de la pelota El técnico decide realizar otro cambio en el equipo Juega la pelota y la pica Le va a pegar ¡Gol! ¡Gol! Convinició y festeja con la gente Y ahora, ahora vuelven a tener chances en el partido Es cierto que como pase la mitad de la cancha no fue bueno Pero todo el mérito del jugador Y se preguntaron de esa pelota Aquí está todo Están cerquita de empatar el partido Para poder lograrlo Y está ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué cerca se quedaron! Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual Fue un muy buen remate Bueno, tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Tras esta gran ovación La gente se rompe las manos Y sale sustituido ¡Hice un partido increíble! No es nada fácil ganarse el reconocimiento Una hinchada que está cada vez más exigente Así que debe estar muy contento con su labor A estas alturas del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que ponerlos a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento De quemar las naves Aquí está el arquero con el balón El arquero la manda lejos Pelotazo largo a dividir La juega profunda Buscan entrar por fuera con ese pelotazo Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota al área Como sea Está claro que todavía tienen posibilidades De llegar al empate Están a segundos de quedarse con el triunfo ¡Apónico final! ¡Qué siestas están durmiendo los defensores! Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro La hizo bonita La hizo muy bien Allí está el silbato final ¡Se ha terminado el partido! Esto significa mucho para los jugadores Ganar aunque solo sea por la mínima diferencia Realmente es muy...